Miles de personas han marchado por las principales calles de la capital chilena a favor del aborto. La semana pasada, un proyecto de ley para despenalizar la interrupción del embarazo entre supuestos legales, se quedó a un solo voto de ser aprobado en el Parlamento. La marcha santiaguina ha ido más allá al exigir un derecho al aborto libre, seguro y gratuito. Un aborto donde todas tengamos la posibilidad de abortar sin la maternidad obligatoria. No queremos tres causales, queremos infinitas causales porque las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Yo estoy marchando porque quiero que las mujeres tengamos acceso libre al aborto. Según las encuestas, el 70% de los chilenos apoya el proyecto de ley impulsado por la presidenta Bachelet, que contempla la posibilidad de abortar en caso de violación, si el feto es inviable o peligra la vida de la mujer. Pero la derecha ha anunciado que si sale adelante la norma, la recurrirá ante el Tribunal Supremo. Chile es hoy uno de los pocos países del mundo que mantiene la prohibición legal absoluta del aborto. Para no morir, hábito objetivo para no abortar.